INTALÍ MIGUEL GALÍCIA CASTILLA MIGUEL GALÍCIA CASTILLA Hablante, hablante de la lengua náhuatl, pero de esa lengua de sabiduría, no así, podemos diferenciar dos tantos de esta pronunciación, la vulgar y la filosófica, o la que trae sabiduría, o no sé por él, pero él dice que Tlactoltli, Tlaltipactli, a ver, ¿cómo dijimos ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Miguel. Muchos de nosotros que hemos iniciado programas de radio, actividades culturales, hemos ido aprendiendo con el tiempo, hemos buscado también allí, porque sepan ustedes la toponimia de la Mixteca, por ejemplo, cuando decimos Silacayoapan, para él, dice que está mal dicho, pero para nosotros, en lengua ñu, sabe, dice que es río de Chilacayota o llanura de Chilacayota. Yutetenduyu, decimos nosotros, hablando un poco de la toponimia, pero te doy la palabra, discúlpame, la estoy llevando como tal, pero no es así porque tengo a ti de invitado. Saluda, así como yo saludé a nuestros amigos, a nuestros conocidos, quien nos vea en la lengua náhuatl. Pues quisiera saludar, como saludaban ayer los abuelos. Lo primero es preguntar, Kenkaj, ¿cómo está? Como está tu corazón, Kenkaj, ¿cómo está tu corazón? Eso. Kenkaj, ¿cómo está tu vida? Kenkaj, ¿cómo está tu tiempo? Kenkaj, ¿cómo estás tú? Porque en la lengua mixteca, el concepto que nosotros tenemos, primero le preguntamos, ¿qué está haciendo ese corazón? ¿qué hace ese corazón? Sí, son preguntas que actualmente, por las modas, nos hemos ido olvidando de nosotros mismos. Sí. Y nos hemos, por lo tanto, hemos ido perdiendo la lengua real, que es la lengua náhuatl, que es sentimiento, pensamiento y palabra. Lo hemos ido olvidando y ahora medio hablamos y medio entendemos. Que me comprendan los hablantes de la palabra náhuatl, pero también existe la palabra náhuatl, ná, mira, huit, luz, a, siente, tele, vive y muere. O estamos hablando también de las cuatro estaciones del año, de los cuatro rumbos. De todo eso nos deriva la palabra náhuatl, náhuatl, deformadísimo. Y deformadísimo náhuatl, sí, ya desafortunadamente los jóvenes no van comprendiendo esta palabra real y lo toman como a cualquier cosa. Pues hicieron la palabra koyuacán, hoy nos dicen que se llama lugar de coyotes. Yo como hablante de la palabra ancestral les digo que koyolot atlán, koyolot atlán es koyuacán. Y colugar, yolot, corazón, at, agua y al sobre. Nada que ver con lo que hay y lo que se dice en la actualidad. No, no, nada, nada. Es como la palabra que mis hermanitos confieses a les digo desde ese lugar. Que la palabra tlashokamati no pueden seguir hablando con basura en su boca. Mejor digan, no tlashokamatutli, mi sentimiento, boca y aliento. Es diferente a decir con basura en mi boca hablar. Esa es la deformación que han hecho en el náhuatl actual. Híjole, porque veníamos hablando y dijo a Morsli, a Morsli mi libro. No, no, no hay. Mismo a la palabra no lo dices. A ver, dilo, 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 porque. Es que a Morsli cuando me dicen y enseñan un libro, a la palabra posimilita, me dices amo. Uy, ya me dijiste no. No, amo, no. Y tú no me estés molestando, definitivo, no existo. Fíjate, yo en el error de que me he aprendido algunas palabras, entre ellos a Morsli, amo, quema, eso sí están bien dichos. Quema no. Tampoco, quema es no. No, quema es sí. Ah, quema sí. Pero algún día has contestado, ajá. Ajá, sí. Eso es tu lengua real. Sí, ajá es sí en nuestra lengua real y quema es lo que te pusieron los frailes para que te olvidaras un poco de la realidad. Cuando dicen así algo deformado, ajá, ¿qué más? Ajá, 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 ajá. Ahora, ¿bien? Ajá, 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 ajá. Fíjate. Sí. Eso sí está muy bien porque cuando yo te pregunto, ¿qué encaja? ¿cómo estás? Ajá, 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 ajá. Muy bien, hoy bien, mañana ni al rato no sabemos qué pase. Ajá, 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 ajá. Bueno, estamos platicando con Miguel Galicia Castillo, él tiene su nombre a través del calendario, me imagino que lo buscas. Wautli es una historia de 14, de 14, de 14, de 1524. Sí. Que es cuando mata el fraile Martín de Valencia al abuelo Wautli por andar trayendo lo que yo quiero presentarles como una semilla sagrada y ancestral, que se llama hoy alegría o amaranto. Amaranto a los griegos, alegría a los españoles les dio destrozar nuestra cultura y Woutly es el sentimiento de nosotros con el cual tenemos lucidez física, mental e intelectual ¿Por qué? Porque es un alimento que al 100% te nutre el organismo humano habiendo muy poco excremento porque todo se nutre, todo va digerido Ahí dentro del año hay un día, una quincena especial dedicado al Woutly Claro que sí ¿Cuándo es? Es en octubre, que es cuando es el recibimiento de la cosecha Y se dice que hacían figuritas como de clalo Así es, de todo lo que se representa, de animalitos, de todo eso Esto se presenta en noviembre, que son cuando se presentan, ¿cómo se dicen ellos? Yo digo a muskli, pero ¿cómo dicen ellos? Las ofrendas Las ofrendas, sí Y precisamente cuando se reciben las semillas se hacen figuras y eso es lo que se ponía de altares Se hacían figuras y eso es lo que se ponía, no lo que hoy, nada que ver con lo que hoy se pone, pero es de respeto Es de respeto, en la actualidad, en la nación New Sabi, en la Mixteca, en la ofrenda del Día de Muertos, el pan se elabora con figuras de burritos, de chivo, de conejito, sobre todo de conejo Somos nosotros mismos, la abundancia Sí, sí, la abundancia Sol, luna Sí, pues recuerda que abuelo Motekusoma le manda un sol de oro a Cortés y le manda una luna de plata Para decirle no que éramos ricos en oro ni en plata, sino para decirle que somos hijos del universo Y que pues, no sé si sepas que la matemática ancestral de nosotros es mucho muy diferente a la que se maneja actualmente La matemática que actualmente se maneja por parte de la educación es totalmente muy precaria, muy baja ¿Por qué? Porque en esa escuela me enseñaron que tenía 20 dedos y en la matemática de mis abuelos me sale que tengo 120 dedos Híjole, ahí ya me perdí Lo que pasa es que cuando tú cuentas 1, 2, 3, 4 y 5, yo te cuento 1 más 2 son 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5 son 15, 15, 15, 15, 15, 60 Y por los cartílagos 120 Esa es la forma como nosotros podíamos comprarte probablemente algún producto Una mano, dos manos de alguna cosa te podíamos comprar alguna semilla Era importante la matemática, hoy la matemática que manejamos es tan precaria que nos lleva a tener algunas divisiones que nos atropian Y no tenemos la lucidez mental que debiéramos tener como ayer De veras que nos hemos atrofiado mucho, desgraciadamente se perdió, yo no sé qué rollo, no entiendo muchas cosas todavía Necesito un maestro como tú que lo alumbren a uno Porque es cierto, hablamos lo que escuchamos, como dice, repetimos como el perico Así Igual como dices, repito lo que he escuchado Pero ahora tú dinos, qué tanto de error tiene Nos educaron, nos educaron y nos reeducaron a modo de sometimiento Es como ahorita, el gobierno no está para coordinarte, está para ordenarte Están haciendo lo mismo que hicieron ayer con nuestros abuelos Nos están aplicando la misma historia Hasta que no nosotros tomemos otra vez el despertar de nuestra nación Y el despertar de nuestra nación no es depender de nadie Es alumbrar la mente y la inteligencia de nuestros propios hijos en nuestras casas Para que el amanecer de mañana sea un amanecer diferente No de hambre, ni de odio, ni de avaricia, ni de egoísmo, ni de traición Sino seamos hermanos y compartamos lo que la madre tierra nos da Hay mucho de qué hablar con Woutley Y a propósito de Woutley, por favor, preséntanos Esta es una actividad tuya que los elaboras también, me imagino Si, bueno, yo me dedico a, soy hijo de campesino Y me dedico a la elaboración también de, a elaboración y venta Si, si, claro Esto ya nada más te lo doy como un dulce La chía va dirigida al corazón y al cerebro Si El Woutley es un alimento primordial que nutre a todo el cuerpo Es el equivalente o está un poquito más que el maíz Así es, mucho más, un poquito más Pero todo esto, este dulce ya no nada más es para comerlo como un dulce Sino también ya es para sanarte Por medio de un dulce Eso es Ya que los mexicanos nos encanta el dulce Pues nos quitaron la miel Bueno, yo se la regreso ahora en una forma muy diferente Ya no para golosina, sino para sanarse Automáticamente por medio de un dulce Eso es ¿Cultivas el Woutley o lo adquieres con algún otro campesino? No, yo soy hijo de campesino Tenemos nuestras tierras en las cuales sembramos El maíz, el frijol, la calabaza y además lo que hoy llamamos Pues alegría, como ellos dicen, ¿no? Pero para nosotros no olvidamos la palabra ancestral Woutley Woutley alimento y Tley es centro, el centro del alimento Eso está hecho desde nuestros abuelitos Ahora la NASA apenas empieza a comprender Que ese alimento es necesario para ellos ¿Por qué? Porque ahorita no traje de mole o de frijol Pero si tú comes la de mole Es 90% digerible al organismo Por un 10% de olores y gases No hay excremento Fíjate nada más Bueno, estamos en www.planeta2013.tv Estamos los jueves, todos los jueves Como hoy, 28 de septiembre del 2017 Y este es un portal, esta es una tribuna cultural Donde usted nos puede hablar Al 55 13 38 05 94 Estamos transmitiendo a través de dos líneas Por Planeta 2013 Televisión Y en el Facebook Y tengo de invitado a Woutley Woutley en honor a esta semilla En Woutley porque es un maestro Todo un maestro Que de la palabra Entonces Este es un programa Que le recomendamos Vamos a hacer una pequeña pausa Y de nueva cuenta Regresamos con usted